Música ¿Sabéis para qué sirve una biblioteca? A ver, Samuel, para leer. Para estar en silencio. ¿Para leer? Para leer hay que estar en silencio. Y poner mucha tranquilidad. Se puede poner unos cajitos porque no llanto, ¿no? Porque si nos molestamos a ver el tema muy bajito, muy homocentita. Y para leer, ¿qué leemos? ¿Qué leemos? ¿Qué leemos? Libros. Muy bien. ¿Qué leemos? Libros. Entonces, una biblioteca es un lugar donde hay... ¿Donde hay qué? Libros. No, no hay libros. ¿Verdad? Estamos viendo todos esos muebles están llenos de libros. Pues bien. Hay veces que los libros son propiedad de una persona, lo tiene en su casa, ¿verdad? Y tiene una biblioteca en su casa para ella. Yo en mi casa veo muchos libros. Tengo una habitación y tengo muchos libros y yo los utilizo. Pero hay veces... ¿Tú también me das a María? Claro. Pero hay veces que hay libros que son de todos. Hay veces que los libros son de todos. Y hay bibliotecas públicas para que todos podamos usar los libros. Y eso es... Esto es una biblioteca del instituto. Para que todos podamos usar los libros. Y cuando digo todo, es todo. Y yo no recuerdo, pero he visto por aquí sacando libros. ¿Habéis venido alguna vez a sacar libros? Yo una vez sí. Pues hay que venir a verte. Yo he sido de casa de OEF, de Rolay y yo. Y de casa... Yo tengo todos los libros. ¿Suelo? Pues hay que venir a sacar libros. Yo también saco uno. Claro. Pues hay que sacar más veces. Porque cuando tenemos libros de todos, si lo podemos utilizar, tenemos que sacarlo. Entonces, ¿vosotros no sabéis cómo funciona el sistema de préstamos de un libro de la biblioteca? No. ¿No? Pues yo no voy a leer. Uno dice, pues yo tengo ganas de leer El patito feo, por ejemplo. ¿Vale? Y dice, uy, y yo no lo tengo en casa. Pues si lo tengo en casa, no, pues ya está, no tengo problema. Pero no lo tengo en casa. Pues yo voy a ver si va a ir a la biblioteca. Y entonces venimos a la biblioteca y le digo yo, con el Miguel, que está sola. Y le decimos, ¿está el libro del patito feo? Y entonces en ese ordenador que está ahí nosotros lo miramos. Uy, sí está. Y entonces yo digo, vale, pues te voy a dar el libro del patito feo. Y cojo un libro que es este. ¿Vale? Y cogemos el libro. Espera, yo le digo, Andrea, tú vas a venir por el libro, ¿verdad? Yo le digo, Andrea, este libro no es de Andrea. ¿Este libro de quién es? Si está en una biblioteca pública, ¿de quién es el libro? ¿De Andrea o de todos? De todos. De todos, ¿verdad, Carmen? Entonces, ¿se lo puede quedar para ella para siempre? No. Muy bien, Carmen, hay que devolverlo. Claro. Hay que devolverlo porque a lo mejor mañana quieres tú el libro. Yo le digo, ¿verdad? Yo le digo, ¿verdad? Yo le digo, ¿verdad? Yo le digo, abrigo. Tú tienes que devolverlo también, Karen. Yo le digo, abrigo. ¿El de Tintín? Sí. ¿A ti te gusta el de Tintín? Pues, ya, ahí venimos todos los libros de Tintín. Muchos, con muchos dibujos. Están súper bonitos. Entonces, venimos, pedimos un libro. Os doy el libro. ¿Pero el libro no es nuestro? No. 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 No, es de todos. De todos. Es de todos. Entonces, hay que traerlo otra vez. ¿Cuándo? Cuando se acabe el plazo, muy bien. ¿Cuándo se acabe el plazo? Entonces, yo le doy a Andrea el libro y le digo, Andrea, hoy es lunes. Pues, el próximo lunes tienes que devolverlo. Y Andrea se tiene que acordar. Yo puedo todos los días. Claro. Te tienes que acordar y traerlo. Porque, ¿qué pasa si el libro no lo dejamos en la mochila y no lo traemos? ¿Qué pasa? Pues... Terminando. Si no devolvemos ese libro, ¿qué pasa? A ver, Samuel, ¿tú lo sabes? Que no ríe, no castigo una semana. Bueno, sí. Por ejemplo. Bueno, tanto, 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 ¿no? No, 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 no. El Samuel no arregla eso. No, no, no. Un poquito el Samuel papone. Que es el hermano y el derecho del niño al libro. Al día al libro. Al día al libro porque somos derecho al clase. Y el derecho saca al libro. Se saca el libro. El derecho al libro. El derecho es el de Samuel. Y el derecho al libro. Ahora el de la biblioteca. Después de aquí el libro. Y... Bueno, pero lo que pasa ya es que, hombre, lo que ha dicho Samuel es un poquito tremendo. Una semana sin salir porque no has devuelto el libro en el plazo. No. No somos tan malos. Decimos, no has devuelto el libro en el plazo. Entonces yo veo que Samuel no lo ha devuelto y le digo, Samuel, me tienes que traer el libro. ¿Por qué? Porque lo que pasa si no traes el libro es que a lo mejor Carmen no lo puede leer. O Antonio del primero C que lo quiere leer también no lo puede leer. Porque lo tienes que guardar. Entonces, lo que tenemos que saber es que los libros de la biblioteca son de todos. Y nosotros los llevamos prestados. Lo leemos, lo traemos y lo devolvemos. ¿Alguna duda está ahí? No, no. ¿Lo hemos entendido bien? Sí, sí, sí. Yo me casate con libros de caballeros, de todo. Claro, pero a lo mejor aquí hay libros que en casa no tienen y quieren leer. Porque ahora os voy a enseñar todos los libros que hay aquí que son súper bonitos. Y hoy en día tengo uno de Laura Galludo, un hombre que no lo conoce en cara y tiene una cara en mi cinta. ¿Hm? Así. ¿Pero ese es tuyo? Claro. Ese lo prestas tú si tú quieres. Yo le voy a enseñar a todos los que hemos comprado. Que hay libros que están súper bonitos. Hemos ido María Eugenia y yo a la librería. ¿No habréis venido? Y hemos elegido libros súper bonitos. Entonces. Te lo he hecho granda, ¿verdad? Vamos, os voy a enseñar los libros que hay. Y ya vamos a elegir un libro que nos guste. Y mañana en el recreo, que se abre la… porque ahora mismo la biblioteca no está abierta. Ahora mismo está aquí porque estamos explicando. Pero no podéis sacar el libro. Mañana en el recreo se abre la biblioteca. Y mañana en el recreo, pues con el libro que hayáis elegido, venís a pedirlo. Y os lo lleváis. Lo lleváis y lo cuidáis. Es muy importante, ¿eh? Hay que cuidar. No lo vale tratando mal. ¿Y en el caso de la tienda tampoco? Sí, hombre. Si te lo pides, voy a echarle un vistazo. Pero es decir, no me lo devuelves porque el responsable del libro soy yo. Es muy importante, Samuel. Porque los responsables somos nosotros. Luego uno lo pide alguien y… Porque si no se da cuenta nadie, se puede romper. Claro, efectivamente. Eso es muy importante lo que dice Samuel. No se puede hacer ningún dibujo porque está perdido. Exacto. Pero no es posible. Hay que tener las manos un poquito limpias cuando se lee, para no mancharlo, cuidarlo. Eso es muy importante. Y sabéis que nosotros somos los responsables. Que si alguien dice, déjame el libro y ahora se lo dejamos y lo rompe, pues cuando me diga que a mí me devuelves el libro y te dan una biblia de libro, es que yo eso no lo he hecho. Y ahora tú eres la responsable. Es que los libros somos nosotros los responsables y tenemos que ir. Y devolverlo, bueno, usarlo, porque para eso están, para usarlo. Entonces, si Belén, si mañana, ¿cómo va? ¿Mañana va a venir la hora de recreo? Mañana estoy aquí en la biblioteca. Vale. Entonces, si mañana venimos, ¿mañana qué día es? Jueves, ¿no? No, jueves. Jueves. ¿Cuándo hay que devolver el libro que es? El próximo jueves. El próximo jueves. Una semana tenemos para leerlo, fenomenal. Bueno, y luego una cosa se me ha olvidado. Nosotros venimos otra vez el próximo jueves. Y yo, y me decía, Belén, es que no me ha dado tiempo a terminarlo. Ah, pues yo digo, vale, no pasa nada. Yo lo dejo otra semana más. Y os lo prorrogo. Eso se llama prórroga. Os prorrogo el libro. Es decir, que si tú ves que no te da tiempo, pues no hay que anunciarse, no pasa nada. Venimos y decimos, Belén, es que no me ha dado tiempo, todavía me queda un poquito del libro, no pasa nada. Pero tenemos que venir. Tenemos que venir porque hay que ir prorrogando, porque el libro está caducado. ¿Vale? Eso te ha dicho la hambre. ¿Qué pasa si no te terminas el libro en el plazo que tienes? No entiendo. Pues, te tenés que venir aquí. Eso fue, te venís y avisarme. Para que se prorrogue una semana. A ver, la semana hago un stop y... ¿Os enseño el libro? Sí, 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 yo tengo ganas de que, a ver si les gusta o no, que fuimos precisamente a comprar un montón de libros nuevos. ¿Verdad? Sí, el revito de... Este, este, esta pegatinita, todos los libros, los bonitos también. Esta, ¿verdad? El revito de... Exacto. Pues todos tienen que ir, todos tienen que ir. Pues entonces, cuando vosotros tenéis aquí la canción. También el libro, el francés, el francés nunca lo leo. Hombre, el francés más complicado. Es que yo nunca lo leo francés. Mira, aquí tenemos vuestros libros. Vamos a hacer una prueba, ¿vale? ¿Hacemos una prueba? Vale. Venga, a ver cómo lo hacen. Hola. ¿Qué venía? ¿Saca libros? Sí. ¿Sí? ¿Para venir? ¿Qué hay libros? Vení, vení. Vamos a ver. A ver, Andrea. ¿A ti qué libro te gusta? Mira, estas son de detectives, estas son de princesa, de princesa negra, porque son princesas, pero guerreras, ¿eh? Son princesas rosas. Mira, aquí tenemos el misterio de la prima incógnita. Otros que son de detectives. Mira, aquí hay unos súper chulos. Andrea, de TEA. Es una niña y dice, pero ¿qué hago si me aburro? Estos son súper bonitos. Mira. ¿Qué vale? Con la lejana. ¿Este te gusta? Este te gusta, ¿verdad? Vale. Pues yo, vamos a verlo. Vamos a ver. Prestar ejemplar. Estos libros todos tienen un código, ¿vale? Porque imagínate, yo me vuelvo loca, si alguien me dice el libro y esto busca entre todos los libros. Esto tiene un código. Este es el 2955, pues yo lo meto aquí. 2955. Y este se lo va a llevar Andrea. Andrea, ¿le quieres decir tu apellido? Andrea García. ¿García qué? García Verdugo. García Verdugo. Vale. García Verdugo, Andrea. ¿De tercero A? ¿De tercero A? Vale, perfecto. Pues yo le digo, prestar, prestar y prestar. Andrea, este libro lo tienes hasta el jueves de la semana que viene. Vale. El jueves de la semana que viene, si no te da tiempo a leerlo, tienes que venir. Vale. Y decirme, Belén, no me da tiempo a leer el libro. No pasa nada. No pasa nada porque yo te digo, te doy otra semana más para que te doy el libro. Pero no se te puede olvidar traerlo el jueves de la semana que viene. Vale, vale. ¿Vale, Andrea? Venga, pues este libro es para ti. ¿Vale? Vale el título del libro. ¿Vale? Vale. Pues todo el mundo que memorice su título es que es tu, es el tindín. Y ya, el tuyo es tindín. Carmen, ¿el tuyo cuál es? La vecina de la gente. Vale. Zambu, ¿el tuyo? Agencia de la gente. Muy bien. ¿Y Andrea? Agencia de la gente. ¿Cuál? Tindín, ¿no? Tindín es el de Agencia. ¿Ese cuál es? De C. Léelo, léelo. A, B. Venga. C, A. Ah, entonces ¿cómo es? ¿Cuál es el tuyo, Andrea? C. C. Vamos a metarlo. La princesa, el negro que nos sube, ¿verdad? Qué guapo. Vamos a metarlo. La princesa, el negro que nos sube, ¿verdad? La princesa, el negro que nos sube, ¿verdad? Sí. Tengo que ir muy tuyo. La princesa, el negro. ¿Ratillo? A una. Ya me viene. Franco, Álvarez, Carmen. ¿Fue tercero de Sobey? Sí. ¿Sí? Vale. Carmen, una semana tienes. El jueves que viene me lo tienes que traer. Si no lo has terminado, lo prorrogamos. Sí, te lo digo yo. El jueves que viene tienes que volver a venir. Si no, no tengo tiempo de terminarlo, porque te lo vemos en una semana. ¿Vale? Muy bien. ¿Quién más bien el libro? Yo. Andrea, ¿está llevando? Andrea. Andrea. Sí. Ya, ya me he acordado, ya me he acordado desde hace años. Oye, ¿vale? ¿Cuál es el apellido? ¿El mío? Sí. El mío va al primero. Ahora, pero ¿qué es? Hola. Hola. ¿Dónde estás? José. ¿Dónde estás? 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 ¿Belén? ¿Belén? ¿Han venido ya los libros de lengua de...? Sí. ¿García Verdugo o María? No. ¿García Verdugo o María? No. ¿García Verdugo o María? No, no. Yo con la... ¿García Verdugo o Andrea? Sí. ¿Tercero de SOA? ¿Sí? Sí. Ha sido muy fin. Hasta el jueves, Andrea. Vale, vale. Hasta el jueves. Si no te lo asumina Belén, me lo traes y te lo propongo. Vale. Vale. ¿Qué te toca? A mí. Mi apellido es más libre. Pero antes de que sabes el libro, ¿qué uno tienes? El de Misterio y Cuadrán. ¿Quién es el libro? ¿Era? ¿Cuál es la planta? ¿Uno de detectives? Sí. Pero... ¿Cuál es el libro? Vamos para afuera, vamos para afuera. Llega, si te gusta, hay ganas de esa colección. ¿Vale? Claro, el jueves que viene. Bueno, si te quieres quedar leyendo, te puedes quedar. Si no, pues, como tú quieras. Venga, adiós, somos el vídeo. ¿Cuántos creen? ¿Cuántos? De cuáles son los dos. De lenguas, de lenguas. No, no, yo no. ¿Cuál es tu apellido? Santino. Yo retomo que yo por un favor, no te caes en mi capeleta. ¿Tú tienes mi capeleta? No, no, yo no. Yo tengo que tener. No, 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 no. Estos viajes cumpliste. Vale. Vale, mira. ¿Y ahora qué quieres? Mito coeur. Mito coeur. Gracias por ver el video.